Ellos nos están apoyando para organizarse tanto en sus comunidades donde no exista un comité de emergencia local verdad que es el CODEL y para hacer réplica a ellos en sus comunidades. Muchas veces nosotros pues damos el servicio a las comunidades y tenemos la intención de hacerlo, pero tal vez no tenemos la formación adecuada, entonces si queremos servir pues la idea es hacerlo bien y qué mejor que formándonos para eso. Para que ellos tramitan todo lo que ellos aprenden aquí tienen que ir a hacer réplica a sus comunidades.